Lo que acabas de ver es una forma extremadamente sencilla de alimentar a los peces de tu acuario y sobre todo con alimento de calidad. Yo hace unos meses que lo estoy probando y estoy encantado. ¿De qué alimento se trata? De este de aquí, aquí tengo la cajita, Shellfree Artemia de la marca Ocean Nutrition. Básicamente son naupleos de artemia desencapsulados. Como sabéis yo tengo Rasbora cubotai, tiene una boquita muy chiquitina y estaba buscando alimentos adecuados a la boca de esos peces. Y por casualidad me encontré con esta comida y sinceramente, tras varios meses de uso, estoy encantado y os lo recomiendo. Vamos a verlo. Vamos a verlo más de cerca. Básicamente, ¿qué es este alimento? Son naupleos de artemia deshidratados y desencapsulados. Básicamente son los huevos de la artemia. Y bueno, si le damos la vuelta, aunque esté en inglés, podemos ver que el fabricante dice que este tipo de comida ofrece entre un 30 y un 50% más de energía que los naupleos de artemia vivos. Vamos a abrirlo un poquito. Vamos a ver cómo es el formato. Vemos que viene en una caja. A ver si lo puedo abrir. Y en vez de venir en botecito, por ejemplo, viene en un sobre. Bastante grande. Vamos a llamarlo monodosis, ya que una vez abierto pues no se puede cerrar. Y aquí viene todo el contenido. En mi caso, para una fácil dosificación, lo que he hecho es traspasarlo a otro botecito. Aquí me parece todo mucho más cómodo y también es mucho más fácil de dosificar. Ahora bien, esto, ¿cómo se usa? Vamos a ver cómo lo utilizo yo. Básicamente, cojo otro recipiente. En mi caso utilizo pues esto. Una pequeña probeta de otro tipo de botecitos que utilizamos en acuarios. Y echamos un poquito. En este caso me he pasado mucho, pero es para que lo veáis. Se pone un poquito, en este caso hay como tres veces más, insisto. Hay que poner muy poquito. Y una vez puestos los náuplios de artemia, se le echa un poquito de agua. Con esto lo que hacemos es rehidratarlo. Con que lo dejemos dos minutos es suficiente. A mí, por ejemplo, me gusta también removerlos un poquito. Nada, dos, tres vueltas. Y dejarlos que se hidraten. Y pasados dos minutos ya podemos utilizarlo en el acuario para dar de comer a los peces. Pero, muy muy importante, hay que parar el filtro. ¿Por qué? Porque este elemento es muy pequeño, tiene muy muy poco peso. Y cualquier tipo de corriente se lo va a llevar. Y los peces no van a ser capaces de comérselo. Así que, muy importante, hay que parar el filtro. Entonces, es tan sencillo como coger una pipeta, coger por ejemplo una jeringuilla. Lo que sea más cómodo. Entonces, cogemos un poquito y se lo damos a los peces. Y nada, fijaos. He hecho un par de gotas y los peces se lanzan como locos. Les encanta, lo devoran. Yo, personalmente, disfruto un montón de este momento. Fijaos, es casi hipnótico. A los pocos segundos, prácticamente, ya no queda nada de comida. Les encanta, me encanta. Aprovecho también para deciros, o para recordaros, que nunca hay que darles un único alimento como comida principal. Hay que proporcionarles a los peces un alimento variado, ¿vale? Podemos variar esta comida, por ejemplo, con pellets, con escamas, lo que más os guste, con comida congelada o incluso con alimento vivo, ¿vale? Muy importante. Una vez los peces ya se lo han comido, ya podemos encender el filtro y ya está. Como veis, súper, súper fácil y rápido. Quería hacer una lista de ventajas e inconvenientes, pero de inconvenientes la verdad es que no le he encontrado ninguno. Para mí son todo ventajas. Por ejemplo, podemos dar alimento de calidad y muy sencillo sin tener que eclosionar artemia, por ejemplo, ¿vale? Con todo el tinglao que eso supone. Nos ahorramos ese paso. Luego también, al ser núcleos de artemia desencapsulados, facilita la digestión a los peces, lo asimila mejor. Todo correcto, ¿no? Luego también es una comida o una de las comidas más pequeñas que he encontrado y que sean de calidad, sobre todo, lo cual se adapta muy bien a todo tipo de peces pequeños. Tenemos rasbora cubotai como las que tengo yo, rasbora galaxy, rasboras mosquito, que son las más pequeñas, por ejemplo. Se adaptan muy bien también a levines de platis, de guppies y tal. También se les puede dar a peces pequeños como guppies, tetras, etc. Y, sinceramente, pues, como digo, son todo ventajas. Además, es una comida que no caduca en el sentido de que una vez abierto podemos tenerlo guardado, podemos ir utilizándolo hasta que llegue a la fecha de caducidad real. No es como, por ejemplo, la artemia en salmuera, que una vez abierto, a los 30 días o así, hay que tirarlo porque se pone malo. Este dura más, no caduca, podríamos decirlo. Entonces, para mí, como digo, son todo ventajas. Y, bueno, pues, ¿cuál es mi opinión tras varios meses de uso? Pues, tal y como estáis viendo en pantalla, a mis peces les encanta, a mí me encanta, es 100% recomendable. Sé que me repito un montón, pero es que, de verdad, así lo creo. Y, bueno, pues, abajo en la descripción te voy a dejar el enlace directo para que le eches un vistazo y te invito a que lo pruebes. Entonces, estoy convencido que a tus peces les va a encantar. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.